Calles repletas prácticamente, por lo menos las principales calles del centro mendocino, mostraron ayer con esta movilización que formó parte de lo que se llamó, por parte de los distintos organismos universitarios estudiantiles, el estudiantazo federal. Exactamente, sucedió ayer, en la jornada de ayer, y tomó fuerza no solo en nuestra provincia, sino en varias ciudades del país. En medio de un contexto, por supuesto, de mucha agitación social, se reunieron varios reclamos en Mendoza. Por un lado, el pedido de los docentes universitarios, por un aumento de sueldo que supera el 15%, que es lo que le ofrece desde el gobierno, y por otra parte, demanda que se destine mayor presupuesto a ciencia y a educación. Este viernes va a continuar la reunión paritaria entre los docentes universitarios y el gobierno. Los gremios van a realizar una asamblea nacional durante la tarde para evaluar las conclusiones del encuentro y definir así medidas para la próxima semana. Esto es lo que sucedía aquí en Mendoza, pero en Buenos Aires también fue masivo, lo veíamos en las imágenes desde el comienzo del programa, que tuvo repercusión en todas las portadas de todos los diarios nacionales, porque además tuvieron esta fotografía multitudinaria, Richard con todos los paraguas, porque estaba lloviendo. Reclamaron un mayor presupuesto para las entidades educativas, mejoras en la infraestructura y un aumento para los docentes. Quien habló fue Carlos De Feo, el secretario general de Conadu. Esto decía. ¿Qué pasa si no se llega al 30% y si se ofrece pagar sumas no remunerativas? Si no llegamos a un acuerdo razonable, nosotros estamos pidiendo 30% de una cláusula de actualización. Si el aumento salarial no está en eso, nosotros vamos a volver al plan de lucha. También le dijimos al ministro en ese paritario que no podemos estirar esta negociación, porque esta negociación comenzó en marzo, a esta altura, con este nivel de movilización, con este reclamo y con este mal humor que hay en todas las universidades, no podemos seguir esperando. Si no tenemos una respuesta en esta semana de que vamos encaminando a la paritaria hacia el reclamo del 30%, hacia la aplicación de una cláusula de gatillo y otras cuestiones que también están presentes en la paritaria, como el nombramiento de los docentes rentados, contratados, perdón, y los docentes adhonoren, la semana que viene podríamos volver a comenzar con las medidas de esfuerzo que contemplaran paros.